Cierran autopistas cerca del centro de Los Ángeles por incendio. Una sección de una importante autopista cerca del centro de Los Ángeles fue cerrada en ambos sentidos de reciente sábado 11 de noviembre. Esto último, luego que un incendio arrasó con los almacenes situados debajo de ella según indican reportes de The Associated Press. El incendio mandó altas llamas al cielo nocturno el sábado en la madrugada, y el amanecer reveló barreras de protección torcidas. Así como hormigón ennegrecido y roto en un paso elevado de la autopista interestatal 10 en una zona industrial. Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa del incendio que ha generado diversos daños colaterales. No se reportaron heridos del incendio, que se había extinguido en su mayor parte a mediodía, dijo Margaret Stewart, portavoz del departamento de bomberos. Durante las próximas horas, se esperan conocer más detalles de los avances y esfuerzos por parte de las autoridades ante el siniestro y contingencia vial. Hemos llegado al final, déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!